Vamos a integrar, usando el cambio de variable, la función coseno de 2x cuadrado menos 5x más 6 por 4x menos 5 diferencial de x. ¿Qué pasa? ¿Está clarísimo, no? ¿Está clarísimo o no está clarísimo? ¿Se os ocurre algo o no? Tienes la derivada de la función interior, la tienes aquí. Así que directamente podrías escribir menos seno, digo he puesto coseno, no quería, pero bueno, seno de 2x cuadrado menos 5x más 6 más c, del tirón. Pero, como entiendo que vosotros todavía no lo veis, os voy a explicar lo que es el cambio de variable. La pregunta del millón, ¿qué hay que meter en la variable? Y yo, ¿confía en tu instinto? Prueba. T sería eso. La derivada de t sería 4x menos 5 diferencial de x. Por tanto, diferencial de x sería diferencial de t partido 4x menos 5. Si sustituyo me queda coseno de t por 4x menos 5 por diferencial de x, que es diferencial de t partido 4x menos 5. Así que me queda integral de coseno de t, diferencial de t, que es seno de t. Y deshaciendo el cambio de variable, seno de 2x cuadrado menos 5x más 6. Es fácil o no es fácil. Bueno. Bueno. Bien.